Ahora nos vamos hasta el Palacio de Congresos porque hoy ha comenzado el encuentro para la reflexión sobre seguridad y convivencia en las ciudades. Tenemos conexión con el concejal de Protección Ciudadana, Aaron Cano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos. Sabemos que está ahora mismo en plen acontecimiento. Durante dos días, cuéntenos, concejal, expertos nacionales e internacionales, van a plantear y dar respuestas a las nuevas amenazas en las que nos encontramos a nivel mundial de seguridad. Sí, es un gran encuentro internacional. Teníamos la pretensión de convertir Valencia en un gran lugar de debate para las cuestiones de la seguridad y la convivencia. La pandemia nos lo puso un poco difícil y a partir del 2021 ya arrancamos con toda una serie de acontecimientos. El Congreso, el simposio que estamos realizando estos dos días, pues se reúne a un elevado e importante número de expertos y expertas internacionales y nacionales que van a aportar desde cómo poder afrontar situaciones del yihadismo hasta la convivencia, en definitiva, una visión integral de la seguridad. Ciberdelincuencia, ciberseguridad, la globalidad delictiva. ¿Es cierto que esto en seguridad ha evolucionado y ha cambiado mucho en los últimos años y hay que adaptarse a esta nueva realidad? Como que en un breve espacio de tiempo, y ya hoy casi que lo podemos decir, nos roban más mirando el móvil que el móvil. Ya vemos que las estafas a través de internet, el phishing y todo ese tipo de cuestiones que están sucediendo y están a la orden del día, es un delito muy común, cada día más común, porque los dispositivos electrónicos forman parte de nuestra vida como hace 20 o 25 años no lo eran. Bueno, pues importante este encuentro. Por cierto, hablaba de la policía local, 150 ya años de historia, una policía cada vez más próxima a la ciudadanía, formada y también preparada para estos nuevos retos que nos presenta la seguridad a nivel mundial. Sí, claro, claro, porque junto con las nuevas incorporaciones, esta es la 53 de toda la historia de la policía local de Valencia, bueno, pues tenemos un profesorado con una amplia y dilatada experiencia, conocedor de las necesidades que la ciudadanía nos plantea, conocedor de los retos a los que nos tenemos que enfrentar y que cada día esas nuevas generaciones de policías que integran la plantilla de la policía local de Valencia están mucho más capacitadas. Ya vienen en un tanto por ciento muy elevado todos ellos con titulación universitaria, cuando no es un requisito para ser agente de la policía local, por lo tanto estamos ante una nueva jornada de policías locales que de inicio está muy bien formada y por lo tanto hay que saber formarla bien durante todo este periodo que están realizando el Ibaspe para tener los mejores agentes de policía posibles. Bueno, dos días intensos con charlas y conferencias interesantes como la seguridad en un entorno complejo, amenazas globales, hablamos del yihadismo, pero tenemos de actualidad lo que estamos viviendo ahora, un cano, esos artefactos explosivos en cartas detectados en la última semana, entre ellos el del presidente del gobierno. Me imagino que son temas que también se abordan, preocupan a los expertos en seguridad que están estos días en nuestra ciudad. Sí, evidentemente, hoy ya se ha hablado de ese tema, de estas cartas que ha recibido el presidente del gobierno, hay diferentes instituciones, creo que ya son seis las cartas que se han recibido. Bueno, lo que hay que hacer es tener mucha prudencia, la seguridad exige de prudencia, exige de calma porque hay muchos elementos que analizar para saber qué pasos hay que dar. Bueno, tenemos esta primera remisa de cartas, no sabemos si se va a quedar en esto, va a haber más, lo que parece indicar es que las cartas están remitidas desde España, ahora es cuestión de que las fuerzas y cuerpos de seguridad y las investigaciones, le dicen las investigaciones pertinentes y se dará con el responsable de esto. Lo que sí que hay que tener es siempre mucha calma, sobre todo cuando estás en posiciones de responsabilidad, se exige mucha calma y en las cuestiones más todavía relacionadas con la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, como es en este caso el tema de las cartas, todavía mucho más. Por lo tanto, calma, vamos a ver cómo evolucionan las investigaciones que ya están en curso y yo creo que en un determinado breve espacio de tiempo sabremos más cosas. Sabremos más cosas, estaremos muy pendientes y sobre todo también de las conclusiones de este encuentro para la reflexión sobre seguridad y convivencia en las ciudades que se celebra en el Palacio de Congresos. Por cierto, concejal, cambiando de tema, muy brevemente queríamos preguntarle por las batallas campales que estamos viendo en los últimos días en el ayuntamiento, en algunas zonas de la ciudad, ¿es para preocuparse o simplemente ocuparse? ¿Cuáles son los datos que se manejan desde la policía local? Los datos que se manejan desde la policía local y hasta donde yo sé, aunque no sea mi responsabilidad también, de lo que traslada al Cuerpo Nacional de Policía, es que no hubo ninguna batalla campal en la plaza de ayuntamiento del sábado. Ninguna, no hubo. Yo sé que se está produciendo un determinado llamamiento al alarmismo, yo creo que hay un interés político-electoralista detrás. Bueno, yo me he recordado mucho aquello que decía Montoro, que España caiga, aunque ya la recogeremos nosotros, pues parece que es esa misma filosofía, ¿no? Da igual el nombre de la ciudad y que la cosa sea exagerada o sea un bulo, ¿no? La cuestión es generar un estado de la cuestión, una animosidad, un nerviosismo en la población sobre hechos que no existen. No existen los hechos. No, no, no existen los hechos. Esa batalla campal no existió. Evidentemente sí que existió lo del casal, porque eso sí que lo sabemos todos. Es decir, que son falsos los vídeos que se hacen virales. No, 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 no. Es que no hay vídeo de esa batalla campal en el ayuntamiento. Si usted lo tiene, por favor, yo me gustaría que lo viera, porque yo no lo he visto por ninguna parte. Bueno, pues ahí dejamos. Pero sí que hay preocupación un poco por estos temas, pero parece que es más ruido el que se hace en redes sociales que la realidad. Esto es lo que nos dice, ¿no, Aarón? Me preocupan más las historias que los hechos. Ajá, bueno. Pues lo dejamos ahí. Y, por cierto, hoy también ha presentado una campaña junto a Sandra Gómez, la vicealcaldesa. ¿A qué zona el FOC? ¿A qué zona el FOC? Una campaña en la que se pretende tener seguros a los hogares entre los mayores, porque está demostrado que son las principales víctimas mortales de incendios en Valencia. Sí, en Valencia y en toda España. Esta es una campaña muy social. En la vicealcaldesa y yo teníamos claro que aquí hay un elemento de vulnerabilidad muy elevado. Sabemos que la soledad no deseada, que las personas mayores, que viven solas o en compañía con sus maridos o mujeres, pero ya son personas mayores, son las más vulnerables a sufrir accidentes de este tipo, de sufrir incendios en sus domicilios. Y muchas veces no tienen la capacidad de reaccionar porque ya es demasiado tarde. Nosotros lo que queremos con esta instalación, que comenzamos por 600 detectores de humo, pero cada año vamos a ir instalando otros tantos más, y si podemos más, pues más que instalaremos, es en este tipo de domicilios, haciendo una lectura en función de la vulnerabilidad del domicilio, atendiendo a si la persona vive sola, la edad de la persona o las personas que viven allí, y la situación económica. Porque todos sabemos que muchas veces los incendios en invierno vienen asociados a sistemas de calefacción no muy actualizados, que vienen directamente vinculados a una determinada situación económica, y nosotros lo que queremos es que no sucedan estas muertes por incendios en los domicilios. Y también, en esta campaña, vamos a desplegar por toda la ciudad, en 2.000 edificios y 600 centros escolares y de mayores, una serie de planos, para que la población sepa cómo actuar ante un incendio. Bueno, pues importante programa piloto para tener a 600 hogares seguros en Valencia. Hacía falta, era una asignatura pendiente y ya es una realidad desde hoy. Le dejamos, porque creo que va a empezar esa mesa redonda, Aaron Cano, las principales amenazas globales y locales. Importantes testimonios los que se van a escuchar esta tarde. También debemos estar orgullosos de que este congreso se celebre en Valencia. Y ya son varios. Hoy me lo decían diferentes jefes de policía de ciudades del Estado español, que la verdad es que están muy contentos, y también de la Guardia Civil me estaban trasladando, pues eso, la satisfacción de que estemos organizando estos encuentros, que no son muy habituales, por desgracia, pero queremos hacerlos recurrentes, porque el intercambio de experiencias, tanto en positivo como en negativo, son fundamentales para avanzar en las políticas de seguridad. Políticas de seguridad y temas tan importantes como el que se van a abordar. Muy pendientes de esas conclusiones. Concejal, lo dicho, gracias por atendernos. Le dejamos que continúe con esas mesas redondas. Seguimos en contacto. Cuídese. Buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes.